Venga, Toño Lizárraga para Saps Grupero. ¿Cómo te recibe Monterrey, Toño, y sobre todo Monitor Latino? Muy bien siempre, bueno, es un placer saludarte, saludarte a la gente de Saps Grupero. Me siento muy contento de andar por acá, tengo familia en estas tierras, me gusta mucho venir para acá. Lo hago lo más seguido que puedo y bueno, hoy venir en esta etapa de como solista ya a ver otro tipo de cosas que normalmente uno como artista pues no ve, no se da cuenta de todo lo que pasa y con las personas que de repente no están a cuadro por ahí arriba de los escenarios y en televisión. Ok, ¿para ti qué tan importante es precisamente el monitoreo en las canciones? Totalmente importante, yo creo que es fundamental para cualquier artista saber qué es lo que está pasando con su carrera. Creo que sirve mucho este tipo de espacios porque nos da la oportunidad de ahora sí, como dice el propio nombre, de monitorear nuestra música, a ver qué tal le está pareciendo a la gente y si le está llegando a todo el público para el cual fue creada nuestra música también. Perfecto. Bueno, aquí encontramos solamente de todo, bastantes conferencias que son importantes. ¿Para ti qué es lo más importante de un monitor latino, de esta convención? Yo creo que todo tiene su importancia. Yo creo que ahorita me tocó escuchar un poquito nada más algo que estábamos haciendo por allá, por aquel lado, en cuestión de locución y hablaban de todo lo que viene siendo, pues todo lo que viene siendo prensa hablada, radio, televisión, todo ese rollo me llama mucho la atención. Es algo que me gusta mucho. Me hubiera gustado mucho haber estudiado comunicaciones o algo similar. Es una carrera que va muy aunada a lo que yo he hecho de toda mi vida. Entonces, me parece mucho muy importante eso, escuchar a los compositores, todas sus anécdotas, propuestas, todo lo que están haciendo también. Absolutamente todo, escuchar a empresarios. Ayer no me tocó llegar para escuchar por ahí a Fato, pero es una persona a la cual admiro mucho, y grandes compositores también, Luciano, grandes amigos que a través de este tiempo en la música, pues hemos tenido la oportunidad de ahora yo estar viéndolos en un panel a ellos, cuando normalmente son los compositores, uno canta sus canciones, y ahora verlos también que les den esa parte, ese voto también de confianza y de participación es muy importante. Excelente. ¿Y qué le diríamos precisamente a toda la gente que está detrás de esta convención tan importante? No, pues agradecerles, agradecerles el esfuerzo, porque creo que es un esfuerzo, lo que puedo yo ver, el día de hoy me tocó llegar, es algo muy muy grande, que empieza no aquí en Monterrey, sino en toda la República Mexicana, en la Unión Americana, y creo que ya se está extendiendo para Guatemala, El Salvador, para todos aquellos lados, entonces agradecerles este tipo de espacios, que nos da la oportunidad a nosotros como artistas de que nuestras gentes se conozcan y puedan hacer equipo y sumar y seguir creciendo, porque es para lo que sirve el monitor latino, para sumar y seguir avanzando, seguir creciendo. Perfecto. ¿Cómo cerramos ya por último, Toño Lizárraga, el año 2015? Cerramos el 2015 con nuevo sencillo, nuevo disco, ya estamos a una semanita o dos de lanzar por ahí el primer sencillo y mi segundo material, y bueno, trataremos de pasarlo con la familia lo más posible, pero hasta ahorita nos amenazan con que hay mucho trabajo, entonces hay que trabajar, y ya yo creo que entrando el año vamos a la Unión Americana también a hacer promoción por ahí, y trabajo a un lado también. Buenísimo, pues amigos de Sapsgrupero, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra con Toño Lizárraga. Sapsgrupero. Ahí te encargo. Oh, yeah.